Así es que háganos el feedback a través de nuestra línea 829-451-3381 aquí a nuestra vía de comunicación de WhatsApp. Y a propósito vamos a ver qué nos tienen ya los amigos del WhatsApp. No, no hay nada, no hay ningún, ok, no tenemos todavía. Hay que iniciar esto. Hay que, ok, perfecto. Vamos a hacer un procedimiento técnico para averiguar qué nos dicen nuestros amigos. Mientras tanto, hay que hablar de este tema que es quizá uno de los temas más interesantes del día de hoy, producto de que se produjo anoche, tarde, ayer tarde, 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 tarde. Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Danilo Medina solicitó ayer miércoles un nuevo estado de emergencia por 45 días. En esta carta, en los últimos párrafos, el presidente Medina aclara que se hizo con un consenso con las autoridades electas, con las nuevas autoridades. El presidente Saliente explica que la reactivación de las actividades económicas y la realización de la campaña electoral han producido un reborote considerable en el número de contagios, lo que representa una seria amenaza a la capacidad del sistema hospitalario público y privado para dar respuesta a la demanda de atención médica a las personas afectadas por el COVID-19. La comunicación del primer mandatario dice que el gobierno dominicano está haciendo grandes esfuerzos para incrementar el número de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos para atender a los enfermos del COVID-19. Este sería el estado de emergencia más largo que tendría el país para enfrentar la actual pandemia del coronavirus. La primera petición hecha por Medina se produjo por tiempo máximo de 25 días, que no se le otorgaron. Ahora, cuando usted pega 17, 15, es bastante tiempo. Pero ciertamente, la cantidad mayor que ha solicitado ha sido esta, 45 días. Bueno, hay realmente una situación grave, aquí lo hemos estado mencionando. Ahora hay una solicitud de emergencia que yo estoy seguro que no va a tener discusión. Va a pasar porque definitivamente tanto el gobierno como la oposición están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Eso le garantiza, en cierto modo, un cierto nivel de tranquilidad a las nuevas autoridades cuando asuman, porque van a asumir dentro de este espacio. Bueno, antes de continuar con las participaciones, vamos a saludar a Carolina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Silvio. Buenos días, Silvio. Buenos días, a través de la gente que está con nosotros, permanezca ahí. Y, por supuesto, contáctenos para hablar de este tema, que es el tema del momento. Asimismo. Realmente hay una situación muy seria. Bien. Fulvio. Bueno, Amado, es algo nuevo para nosotros. Tener un proceso de transición también en... En estas condiciones. En estas condiciones, donde hay una solicitud de parte del mandatario saliente para pedir 45 días. Esto nunca se había visto. Todavía no sabemos cómo se darán los procesos de transición entonces dentro de este proceso de crisis de salud. Pero fue consensuado entre ambos, tanto el mandatario electo como el mandatario actual para tomar como prioridad la salud del pueblo. Y esta solicitud que va a implicar planes de emergencias, que va a implicar cuarentenas, muchos dicen que va a ser sectoriales por los focos que se han desarrollado en Santiago, en Santo Domingo, y Nagua, Samaná. La mayoría de los pacientes que están aquí son de Nagua y son de Samaná. Entonces, otros dicen que va a ser general. Creo que debe de ser de acuerdo a los focos que se han desarrollado y tomar medidas ya generales en todo el territorio. Pero específica y más drástica en esos lugares. Aquí lo más importante es también los anuncios que se dicen que van a haber más camas, que va a haber más prevención. Y tenemos de frente también la necesidad de continuar con la educación en el pueblo, y continuar con la responsabilidad familiar. Y es dando de larga a ver de qué manera menos personas son afectadas hasta que la vacuna pueda salir. En la mayoría de los países del mundo ha habido que retroceder otra vez. Y esto nos habla a nosotros de la peligrosidad de este virus y que está latente, que está ahí, que no nos podemos jugar ni relajar con eso. Como muchos sectores de la población, se lo han estado creyendo y han estado jugando. Es necesario tomar esto en serio. Bien, gracias Fulvio. Antes de continuar vamos a saludar a Francis Rodríguez, ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días. Buen día, Francis. Agradecido de Dios por la ayuda de este virus. Que nos ayude a desenvolver en el inocente inteligencia para entender todas las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo estas tres horas de trabajo en su programa de mañana. ¿Cómo no? Yerian. Bueno. Lo que cabe preguntarse ahora es si ahora sí vale la pena el estado de emergencia. Y lo que cabe preguntarse es si ahora sí vale la pena el toque de queda. Me pregunto esto porque en muchas ocasiones, muchas ocasiones, aquí defendíamos el estado de emergencia. Porque decíamos, y Amado era también parte de esa línea de pensamiento, de que de la única forma en que usted controla la sociedad es mediante el estado de emergencia porque ahí tú puedes limitar derechos fundamentales. Sin embargo, había una corriente de pensamiento de que no, que no era necesario. ¿Saben por qué en ese momento esa corriente de pensamiento planteaba que no era necesario? Porque estábamos en campaña. Y la campaña lamentablemente le hizo mucho daño a la República Dominicana. Y hoy estamos viendo los efectos de eso. Una vez ya desmontada la campaña electoral, pasadas las elecciones municipales, presidenciales, generales, ya no hay campaña. Y ahora sí me sorprendió ayer, y luego más adelante lo voy a pasar, me sorprendió ayer ver a José Ignacio Paliza decir que sí, que estaba de acuerdo, cuando ellos mismos anteriormente decían que no. Y es una pena, no porque lo haya dicho Paliza, lo que es una pena es que a veces se tomen temas tan fundamentales como el de la salud, como el de la vida, que es el que está en juego en este momento, que se tomen temas tan delicados como ese, para utilizarlo como discurso de campaña, tanto de un lado como del otro. Porque vi ayer al ministro Montalvo decir que van a preparar áreas, debieron prepararlas antes. O sea, no pueden venir ahora con que van a preparar áreas, debieron tenerlas listas, sabiendo lo que venía. Porque se sabía que venía un rebrote con esas cherchas que hubo en las elecciones, las caravanas por doquier, de todos los partidos, el contacto que hubo el día de las elecciones, que por más que se quiera decir que no, sí hubo un contacto, pues yo vi gente cargándolo, yo vi gente, dirigente político, de uno y otro bando, cargando viejitos, ancianitos que apenas pueden caminar y agarrándolo por los brazos. Hubo algunas ocasiones en las que uno tuvo que llamarle la atención a esa gente, decirle, mira, tú puedes llevarlo y no tener que ponerle la mano a esa persona porque le estás buscando un problema. Pero lo importante de esto es que ya las pasiones políticas se han desmontado, ya no hay campaña y por tanto, ahora sí, ahora sí, vale la pena volver al estado de emergencia. Y aquí quiero otra vez volver a citar a una comunicadora de mucha trayectoria de la República Dominicana que dijo, no más toque de queda porque no es necesario. Hizo un programa. Suéltala, suéltala. La disparatosa que tú dijiste. Esa es una. Pero en el caso de María Cela Álvarez, que dijo, hizo un programa para decir que no era necesario el toque de queda, que no más toque de queda, y entonces ahora está haciendo otro programa para decir que sí, que ahora es necesario. La coherencia, señores, tiene que primar en los comunicadores. Carolina. Bien, muchísimas gracias, amado. Sé coherente, sé coherente. Siempre lo he sido. Lo que pasa es que las cosas no se ven de un solo lado. Y hay otros elementos que a veces hay que tocar. Sí. Ciertamente nosotros hemos visto, eso está en discusión, el aumento de los casos. Hay que destacar que la cantidad de casos está básicamente, o sea, esta alza está en el Santo Domingo y en Santiago. Por ejemplo, ayer veíamos la información, y de hecho lo subió el portal de Telenor, en San Francisco de Macorís, la situación que tenemos con el COVID, que es muy por debajo de, por ejemplo, estas provincias. Tenemos las declaraciones de la directora, presten atención, pueblo de San Francisco, no es para que tampoco entiendan que estamos sin COVID. La directora provincial de salud de Duarte asegura que los casos de coronavirus en San Francisco de Macorís disminuyen. Y dice ella, o sea, da los datos, dice ella, hasta el día de hoy, en la localidad se han registrado un total de 64 pacientes positivos, nueve se encuentran en UCI y otros tres residen, de los cuales solo tres residen en la provincia de Duarte. O sea, es alentadora para nuestra zona las declaraciones que ella da. ¿Cuántas pruebas se han hecho? No ofrece el dato. Ah, sí. ¿Ahí es que está la cosa? El ministerio ofreció la cantidad de, pero ciertamente la mayoría de casos están en el distrito, en Santo Domingo y en Santiago. Por eso hay sectores que plantean que se tomen o que se arrecien las medidas en esos pueblos. Bien, lo del toque de queda. Ciertamente hubo una realidad con las elecciones. Señores, pero tenemos otra realidad con la gente. Saquemos un momento lo de las elecciones. Aquí la gente, hay que ver cómo estaba ese río full el fin de semana. Ahí ve uno la gente en las redes sociales, en los moteles, haciendo fiesta, en piscina y cosas. Y yo me pregunto, pero ¿dónde está la capacidad del ser humano de no entender que nosotros tenemos una realidad muy grave en el mundo, en nuestro país? Entonces, ante todo esto, lo que pasó en el proceso electoral y la irresponsabilidad de la gente antes en las elecciones y después de la misma. Sencillamente, nosotros entendemos que una de las cosas por las que no quería un porcentaje muy alto de este país, la no aprobación de un nuevo estado de emergencia, es por la manera en que lo utilizó el gobierno. De manera descarada, solo veíamos, luego de las ocho de las noches, el candidato del oficialismo. El gobierno prácticamente le cedió las competencias del Estado a Gonzalo Castillo. Pero hay que ver dónde quedó de lado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y yo quiero saber si Gonzalo... Ese es el punto de la diferencia de cuando no queríamos y queríamos. Sí. Ese es el punto. Así mismo nos gustaría ver la solidaridad de los demás candidatos. Si hay un estado de emergencia, dice no. Pero me voy a limitar a citar al propio Gonzalo, que era el más solidario de todo. Y que la oposición no le iba a evitar que trabaje. Yo espero que así él siga trayendo dominicanos a la hora que esté o que cierren, si cierran el país. Yo quiero así mismo ver a los candidatos, a don Gonzalo Castillo, llevándole pan, el salami, el arroz, los chupetes, a la gente que lo necesita. Lo necesitamos mucho, lo necesita la ciudadanía. Es algo Amado que tiene un casco. Amado tiene su casco protector. Y ahora quiero mi chupete. Yo sé, ante todo esto, creo que el elemento fundamental, escuchen esto muchachos, el elemento fundamental del por qué muchos ciudadanos en el país, en eso me incluyo, no queríamos un estado de emergencia, no porque no fuera necesario, sino porque estaba siendo aprovechado. Y hay que recordar las diferentes denuncias con documento, con documentación, y de personas, empresarios, del área de la farmacéutica, haciendo denuncias de compras irregulares. Entonces, en eso era que nos basábamos el hecho de que no queríamos, porque había un descontrol. Y ciertamente se necesitaba en aquel momento y se necesita ahora. Y se va a necesitar hasta que este COVID esté. Pero saberlo usar. Así es. Y por último, cierro diciendo, si el PRM entra, y si Danilo Medina, con la aprobación de este estado de emergencia, continúa haciendo lo que estaban haciendo, y si el gobierno entrante se pone a hacer lo que estaban haciendo, esta gestión también lo vamos a denunciar y lo vamos a decir acá, porque no se trata de que sí o que no. Gracias, Carolina. Francis. Mira, yo me voy en una vertiente que no ha sido tocada, y es analizar hasta qué punto está esta nueva solicitud ligada al nuevo presidente. Porque, quieranlo o no, si son 45 días, le corresponderá a él asumir el poder con un estado de emergencia. Claro. Son aspectos jurídicamente que deben de estar tomados, más que la política, para un fin y un objetivo claro. Que en aquel tiempo aprendimos y conocimos que lo manipularon para fines propios. De hecho, nunca me dijeron en qué etapa estábamos. Nunca me dijeron si nosotros llegamos a un pico y a una aplanación y estábamos en emergencia. Notifícalo un acto de algo así. La preocupación de Francis nunca se ha habido. Bueno, pero son aspectos que yo tengo que analizar. Y el propio Paliza, que tiene que, como responsabilidad y lo que es su discurso, tiene que evaluar si ahora no corresponde que el propio gobierno que lo está pidiendo dé el informe desde el primer día, porque lo que tenemos es tres informes, único y exclusivamente, denunciado de lo que iban a hacer en ese periodo. Pero no presentan qué gastaron, qué compraron, qué invirtieron a favor de esto. Porque había que ver si eso está en la Cámara de Diputados. En un momento le preguntamos a Franklin Romero y dijo que no se lo habían entregado. Con los detalles que dice la norma. ¿Dónde está? ¿Quién lo puede ver? Te lo voy a mandar ahora. Porque me lo mandó Juan Compré en su momento. Me lo mandó Juan Compré. Y ojalá un diputado del PLD o del PRD que hable enseñarnos el informe. Eso, pídeselo. Que es a ello que le corresponde. Cógelo. Ficalizar. A mí me va a decir un San Antonio. ¿Por qué? Porque ahora estamos dejándonos a nosotros discutir estos temas y no tienen fundamento, ni siquiera para justificar que se debió hacer el pasado toque de queda. No tiene el Congreso un fundamento para aprobar lo que aprobaron. ¿Por qué? Porque el Estado, que era el compromisario por ley y constitución, simplemente se basó en cuáles eran los planes que tenía, pero no cómo lo concluyó. Entonces, precisamente como coherente que he pedido y he buscado que esos dos mandatarios, uno electo y otro que va a salir, tomen las medidas en conjunto. Y eso es lo que yo quiero saber. Porque también no sabemos en qué condiciones de salud está la economía y en qué condiciones en una transición están las instituciones para tomar medidas de compra, de abastecimiento, de todos esos aspectos. Yo quisiera que se tomaran en cuenta esas cosas que yo estoy comentando para una toma de medida en estos tiempos que no sea la que yo he propuesto. Me gustaría que sea por análisis ponderado, sectorial, porque estamos indicando que en un área estamos identificando un foco, en otra área estamos identificando una mejoría. Pero carajo, no han puesto en todo lo mismo y no hemos llegado a ningún punto. Ya lo dijo. Gracias, Francia. Señores, el político dominicano es un bípedo en plume que domina perfectamente el elemento tierra. ¡Guau, mamá! Sí. ¡Qué vaina! Por la mañana, señores, por la mañana, uno sin desayunar... O sea, un bípedo tiene dos pies, dos patas, y es en plume porque la gente no tiene pluma. ¡Cuánto naufragio! ¡Cuánto naufragio! Puede decir que una gente que tiene dos patas y que no tiene pluma. Y que respira. Y que se le flojan los esfínteros. Y que respira. Pero tiene muy poca capacidad para entender otros aspectos de la vida. Y uno de ellos es... Y yo digo que eso lo impuso uno de los personajes que más daño y bien le ha hecho a este país, que fue Joaquín Balaguer. Si hay una gente... Yo te quito... Yo te compro la más bien. No, no, no. Y el daño también pone ahí. No, no, no. Fíjate, eso es indiscutible, Francia. No, no. Tú no podrás discutir. Eso lo podremos discutir. No vamos a entrar en discusión en ese tema. Ahora no. Yo tengo datos importantísimos. No, no, pero no hay datos. De la comprensión de este pueblo. Que hoy reconoce que Balaguer fue el mejor presidente. No, no, no. Eso no es verdad. Después de mí. Eso no es verdad. Eso es para que nos paremos y nos... Un criminal asesino que llevó su gobierno sobre la base de la sangre y la persecución. Tú me vas a decir a mí que bueno, por favor. No vamos a entrar en esa discusión. Joaquín Balaguer... Joaquín Balaguer le hizo mucho daño a este país. Le hizo bien en el aspecto material. Porque lo construyó. Yo lo he dicho siempre. Sí. Lo construyó. Y le enseñó a los políticos que no necesitó... No, le enseñó a los políticos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violencia. Le enseñó a los políticos que la política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia. Eso fue lo que enseñó Joaquín Balaguer aquí. No lo que tú crees que Joaquín Balaguer enseñó. Y eso sí ha sido una vaina jodida para este país. Balaguer no murió con nada. Tú sabes, no importa. Yo no estoy diciendo que sea un corrupto. Óyeme. Y no cogí un préstamo para hacer una obra. Pero tuvo el descaro de decir, la corrupción llega hasta la puerta de mi despacho. Yo hice 300 nuevos millonarios. Entonces, ¿tú me vas a decir que eso es bueno? Por favor, Francis. Mira, le voy a preguntarle a Benadé cuando esté como... Francis, no le pregunte a nadie. Vamos a hablar de la historia. Benadé, Benadé, Benadé Martínez, si fue presidente. Benadé, yo no me voy a parar cuando tú me digas porque me han cogido mi tiempo. ¿Qué memoria? Ya tú sabes, chamo. ¿Qué memoria? Lo estoy defendiendo. Mira, miren, miren. Miren, Balaguer enseñó eso. ¿Qué es el rete programa? ¿Qué memoria? Balaguer enseñó eso. La política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Y por eso, usted se está quejando, mi querido amigo. Y usted se está quejando, mi querido amigo. Y usted, mi querida amiga, se están quejando del hecho de que antes era bueno y ahora... Antes era malo y ahora es bueno. ¿Por qué? Porque ya la política pasó. Antes y ahora, el estado de emergencia era bueno. Antes y ahora... Yo dije eso, ahora. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Eso es eso que acabo de decir. Es independiente de que el gobierno, que aprovechó, como muy bien le enseñó Balaguer a este país y a los políticos nuestros, aprovecharon las circunstancias para beneficiarse. Beneficiarse en la campaña, beneficiarse en lo económico, poder hacer una serie de diabluras sin mucha supervisión y vigilancia. Pero eso lo aprovecharon porque, bueno, estamos en el medio de este estado de emergencia. Entonces, ¿qué te indica eso a ti? Que el político de este país no es coherente. El político no ve la coherencia de su pensamiento, de su criterio, de sus ideas. No la tiene ni le importa. Ni la tiene ni le importa porque también tenemos una sociedad que no ha sido enseñada a decirle a un político, oiga, ya está bueno. Usted tiene que renunciar a esas funciones por lo que usted hizo. Eso me indica a mí como sociedad que usted no tiene condiciones para seguir en ese puesto. Pero aquí a la gente no le gusta renunciar. Yo lo dije aquí una vez. Vitalísimo. Hubo un amigo, un gran amigo mío, que cuando yo le comenté, previo a que yo iba a renunciar de la Procuraduría, dijo, no, el poder no se entrega. Pero ¿quién ha dicho que tú tienes poder? El poder es pasajero. El poder es pasajero. Eso pasa. Eso es cuestión de un día para... ¿Tú sabes qué es importante cuando tú sales del poder? Que no te pase lo que le pasa a muchos políticos y gente con poder. El que cuando se van del poder, porque lo sacan, van a los... La salida del poder para ellos es tan parecido como el otracismo del destierro. Yo no he tenido eso porque, bien para mí, hice una carrera donde no afecté a nadie a menos que no fuera necesario. Pero, indudablemente... ¿A quién? Al que sale, fue votado. No, exacto. Sí, cae en un otracismo. Pues la gente se le retira, Francis. La gente como si tú le dieras. Sí. Déjame visitarte. Yo he estado pensando en Danilo ahora. ¿Qué le pasa? A Danilo le ha convenido que no ha tenido el ciclo de la soledad del poder porque hay transición. Sí, sí. Está ocupado. Pero eso va a comenzar ahora. ¿Ustedes no recuerdan? Pero ya yo he oído comunicadores que daban rabia oírlo, defender lo indefendible. Oye, vamos a una llamada. Ya estoy hablando por Luis, dándole consejo a Luis. Sí, vamos a... El Pachá, por ejemplo. No, no. Luis, vamos a ver. No, no, Pachá. Vamos a la llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. ¿Cómo se cambian así tan fácil? Buen día. ¿Cómo tú te pones la cabeza? Adelante. Buen día. Bendición para mí, don Francis. Buenos días. Buenos días, doña Lourdes. El escenario es suyo, doña. Yo sé que usted va a defender. Vamos a ver, vamos a ver. A mí sí me extraña ese comentario de... Amado. De Amado. No. ¿Por qué él no pensaba así cuando estaba acá atrás de Balaguer? Yo te conocía. Yo nunca estuve detrás de Balaguer, doña Lourdes. Yo nunca estuve detrás de Balaguer. Y don Devincho también. Y don Devincho. No, no, no. No, Elvincho y yo somos amigos. Doña Lourdes. Y yo lo visitaba por eso, pero no porque era balaguerita. No, usted está equivocada, lamentablemente. ¿Usted va a defender a Balaguer? Claro. No, pero ven acá. No es la jefa de la cruzada de amor. Dice que claro que sí, Gergán. O sea, claro que sí. Ok, sí. Entonces, doña Lourdes, ¿tú no es de acuerdo con todos esos jóvenes que mataron en la época de Balaguer? No, 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 no se lo hizo, no lo hizo Balaguer. No. A Balaguer le mataban a la gente para pegárselo a él. Y a mí me consta, una vez llegué yo temprano a la casa del presidente Balaguer. Vamos a ver. Y estaba pensando, yo quiero a Dios que venga de buen humor porque él iba a presentar un proyecto que quería que él me aprobara. Y estábamos en la línea donde se ponía la gente de confianza. Entre ellos estaba el jefe de la policía, que en ese tiempo era el papá de Guzmán Fermín, o de Fermín Guzmán, qué sé yo. No, Guzmán Fermín, sí. Sí. Y él le pasó por el lado a Guzmán Fermín y no le hizo caso y se paró conmigo. Y le dio a Guzmán Fermín su excelencia. Y él se viró y le dijo, cuando encuentre a los asesinos, venga, para que hablemos. Yo me alarmé, después que hablé con él, me entré a la cocina y le dije, señores, pero yo acabo de ver algo que me ha extrañado mucho. El presidente hizo esto y dice, ay, Cristiano, ese viejo está como el diablo desde esta madrugada por tres jóvenes del barrio 27 de febrero que aparecieron muertos. Doña Lourdes, ¿y la banda colorá? Ah, bueno, la banda colorá igual que la banda blanca que ustedes formaban. La misma banda, la blanca y la colorá. ¿Cuál banda? Lo que pasa es que hay bandas que se mincionan y otras no. No, la banda colorá. Pero no se puede justificar una banda con otra. Bueno, también que no se puede justificar. Mire, Balaguer era un individuo. Pero sé que todos los crímenes que se hicieron no fue ordenado por Balaguer. Un presidente flojo, sin muñeca, que no pudo resolver eso. No tenía control, no tenía control. Miren, déjenme decirle algo. ¿Quiere que le defina Balaguer? Señores, Balaguer era un tipo sumamente fuera de serie. Y era fuera de serie porque Balaguer era un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras. Pero el discurso al férretro de Trujillo. Señores, claro. Y entrar a la presidencia. Claro, claro. Luego irse al destierro y volver y ser presidente. Exactamente. Es que no hay capacidad para enfrentar a un hombre de esa naturaleza. Sí, se aprovechó de la ignorancia del pueblo dominicano. Pero es lo que digo. Muchas luces y muchas sombras. Amado, mira. Artuvo Balaguer. Y, por ejemplo. Palabras encadenadas. El otro. ¿Tú te das cuenta? El tema de las muertes. Las fórmulas que tenía. El tema de las muertes y la persecución política. Eso no se lo va a quitar nadie. Se le pega al que está. Mira. Ahora, es lo mismo que cuando tú mencionabas en días pasados y ahí entraba la banda blanca. Era que individuos acólitos al poder creían que con esa actitud defendían el sistema o defendían a su gobierno. Pero él nunca paró eso. Y eso lo hace con eso. Pero fíjate. Pero fíjate. Estamos en una etapa que pudiera ser la más importante para reflexionar sobre estos temas que la historia recoge. De nuestro país y de lo que hemos pasado por tener supuestamente la democracia, que hoy es insuficiente. Y tú sabes que nosotros todavía torpedíamos. Todavía torpedíamos para no tener esa circunstancia de democracia plena. Por nuestro propio comportamiento y porque somos políticos que no hemos entendido los procesos. Es una barrabazada. Mira, son las 7.37 minutos de la mañana. Me gustaría, mira, yo creo que el tema quedó de alguna forma en el aire. Sí, no, no, porque realmente no era ese el tema. No, no de Balaguer, sino el otro. No, no de Balaguer. Pero no era ese el tema me desearon. No, pero hay una parte que enfocaste del estado de emergencia y creo que es importantísimo. O sea, nosotros necesitamos estado de emergencia, lo necesitábamos en aquel momento. Claro, y lo necesitamos ahora. Lo necesitamos ahora y lo vamos a necesitar en lo más adelante. O sea, es el enfoque y la manera en que se maneja. Más allá de bandería política, Francis decía. O sea, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cómo es la manera en que se va a manejar? ¿Dónde está la demostración de la utilización de los recursos, de todas las iniciativas que se tomen? Que se pueda notar que sea en verdad a favor de la ciudadanía, que no fue lo que vimos en 100% en aquel momento. Y todo lo que se da alrededor de este estado de emergencia, no creo que podemos limitarnos. Más allá de un color u otro, sino que se haga en favor de la ciudadanía. Y siempre vamos a estar de acuerdo en el mismo. Ya ahora no hay interés. Carolina, pero la pregunta es, el Congreso de la República Dominicana, que es el que está llamado a fiscalizar las acciones del gobierno, ¿qué hizo? No lo hizo. ¿Recibieron, por ejemplo, ellos los informes? ¿Denunciaron ellos de manera real algunas irregularidades? No, no lo hicieron. Lo que se hacía en los medios de comunicación, que eran denuncias políticas. Hoy no damos cuenta que eran denuncias políticas, porque hoy el mismo PRM dice, sí, estamos de acuerdo. Cuando antes decían que no, porque lo estábamos utilizando para la campaña política. Por eso mismo, por la incoherencia del político dominicano, por el hecho de que todo político dominicano ve las circunstancias que nos rodean como parte de la conveniencia y el beneficio. El manejo simplemente refleja que el gobierno fracasó en el manejo del COVID. No refleja otra cosa. ¿Cómo van a estar hablando que ahora es que van a llevar cama a los hospitales? Desde enero. Aquí hay demasiadas verdades que hay que ponerlas sobre la mesa. Entonces, que me dejen a mí de estar embullando con cosas. Esto se debió enfrentar juntos desde el principio. Nunca quisieron. Al final, no quisiera que termináramos este comentario sin aclarar una cosa. Miren, yo ingresé al PLD en 1977 y no he vuelto a salir de ahí. Pero yo fui Ministerio Público en el gobierno de Balaguer. Fui Ministerio Público en el gobierno del PRD. Y fui Ministerio Público en el gobierno de Leonel Fernández y del PLD. Y eso no quiere decir que haya estado en esos partidos. En el Partido Reformista fue por una decisión de Quique Paulino, que me nombraron fiscal. En el PRD fue por una decisión de José Florentino, que me nombraron fiscalizador. No porque yo perteneciera a ninguno de esos partidos. Y por esa razón, todas las veces que tuve, renuncié. Porque llegó un momento en que me querían acorralar. Pero que... Bueno, hay una... La calidad tuya en el Ministerio Público no estará en duda nunca. Por tanto, cualquier partido, cualquier gobierno quiere tener gente de calle de los jueces. Yo le quiero... Amado, haz una aclaración. Porque como fiscal o fiscalizador de un gobierno de turno, obviamente que tiene que relacionarse con los funcionarios de turno. Y pareciera que está dentro del mismo organismo político que lo designó. Pero eso es una aclaración válida. Adelante. Al doctor Armando Polango que nos está escribiendo, usted debería llamar, doctor. Sí, y la pregunta del día, Amado. Bueno, sí, porque la pregunta del día es la siguiente. No ha dejado solo. ¿Está usted de acuerdo con que se aplique 45... Me quieren acabar con... Me echaba. A diciembre esto se le queda. Tú eres equipable. ¿Está usted de acuerdo con que se aplique 45 días de estado de emergencia en el país? Esa es la pregunta. 829-451-3381 es nuestro WhatsApp.